Máñez y Matan una canción que trata también de lugares y viajes se llama No Rock es de Bajan Sela Mishun Sela mismo que justo y trata de de querer tener un lugar cosa que me parece que todo el mundo tiene más derecho pues de eso trata la canción y eso, chau Máñez 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 No hay pa' que ya no me ha pasado Y no me ha pasado Y no me ha pasado Y no me ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Oh, lgeme! ¡Oh, leses! ¡Gracias! ¡Gracias!